En el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Pasto se dará lugar al encuentro entre universidades y empresarios de la región. Esta mañana quiero compartir con la comunidad en general y especialmente con los empresarios una invitación que le hace la Redurel, el Comité de Universidad, Estado y Empresa, FENALCO, ACOPI y Cámara de Comercio. El encuentro está relacionado con la oferta de las universidades y que los empresarios conozcan qué es lo que están desarrollando las dichas instituciones. Este evento pretende que las empresas conozcan la oferta académica de las universidades y puedan hacer uso de la academia en su beneficio. Se persiguen los siguientes objetivos en este encuentro. Primero, conocer la oferta de las universidades de la región por parte de los empresarios. Segundo, conocer las necesidades de las empresas por parte de las universidades. Tercero, establecer un diálogo universidad-empresa para entrar en confianza entre ambos actores. Y cuarto, iniciar un primer encuentro entre los actores para consolidar los futuros diálogos. También se invita a nuevos empresarios que deseen conocer sobre el tema para que obtengan toda la información pertinente y el encuentro sea un apoyo no sólo para las empresas existentes, sino para las que se encuentran en proceso de creación. En este momento, la que estamos ofertando, primero, es un campo de amistad para poder romper ese hielo que existe entre la empresa y la universidad. Y luego, que sepan muy bien los empresarios que el objetivo fundamental de las universidades es docencia, investigación y extensión. En el campo de la docencia, es que todos nuestros docentes estén dispuestos, junto con el estudiante que va a hacer su pasantía o que va a hacer su investigación, estén apoyados para solucionar de la mejor forma posible el problema de la empresa. La programación comenzará a partir de las 8 de la mañana con el acto de inauguración y terminará a las 6 de la tarde.